Retratos y figuras son la especialidad de Luis Peters. Nosotros le pedimos una entrevista, fuimos hasta el lugar, hasta su taller de trabajo y nos contó todo sobre lo que viene haciendo desde hace ya muchos años. Me dedico hace un tiempo, ya bastante tiempo, a las artes plásticas, a la pintura, dibujo, caricatura, retrato, además de ser locutor, ¿no? Entre otras cosas. Bueno, esto es lo que hago. Sabemos que también te dedicas al, no sé si llamarlo así, arte del tatuaje y además... Bueno, sí, en algún momento sí quería llevar el arte a la piel y bueno, lo conseguí, pero fue un experimento, más que nada. Es algo que, bueno, necesita de mucho, de mucha paciencia y bueno, de mucha dedicación. El cual casi como que lo dejé un poco de lado, ¿no? Eso quedó de lado. En tu perfil como locutor, ¿cómo te encontrás en este momento? Bueno, estoy trabajando en Radio Q, parte de esta radio es mía, en la cual el proyecto era hacer algo que a mí me gusta. Creo que todos mis trabajos son de lo que a mí me gusta, ¿no? Trato de hacer eso simplemente para, no sé, para sentirme bien yo también, conmigo mismo. Y ahora sí nos abocamos a tu trabajo con la pintura. ¿Cómo te iniciaste? ¿Cómo comenzó todo este proceso de plasmar en una tela, en un papel, sobre todo rostros humanos, figuras humanas? Bueno, esto comenzó desde muy chico. Siempre en el colegio dibujaba, dibujaba personajes, me gustaba regalarle a mis amigos, a mis amiguitos en la primaria. Luego le fui como que se fue dejando de lado porque no había mucha salida tampoco, ¿no? Y con el tiempo, ya hace más o menos unos diez años atrás comencé a dedicarme a full, ¿no? De lleno a esto, a tomar clases con distintos artistas plásticos, a perfeccionar más que nada el tema de los rostros, la caricatura, las pisonomías, el cuerpo humano. Y hasta que logré mi objetivo, ¿no? Me dediqué a una cierta clase de pintura que no usaba casi nadie, que la había dejado de lado, e inclusive la trataban como que era para los niños, ¿no? Para los chicos, tanto usar lápices, crayones, hasta que me dediqué a la tiza al pastel. Algo que estaba muy, muy de lado, por lo menos en nuestro país, ¿no? Y algo que tiene ya data de años. Da Vinci fue el primero en usar las tizas al pastel, ¿no? Estamos hablando de una técnica complicada. Sí, sí. Es una técnica bastante complicada de la cual los artistas, como ya te decía, lo han hecho un poco de lado, ¿no? Bueno, ahora ya es como que está en boga, ¿no? Pero lo hicieron un poco de lado porque necesitaba demasiado tiempo y necesitaba mucho de las manos, más que de pinceles. La mayoría de mis retratos, ustedes pueden observarlos, son todos hechos con las manos, no hay casi nada de pincel. Trato de no usar pinceles y el tema de la tiza es que es complicado porque no sabés cómo fijarlo para que perdure. Perdura años en el tiempo, pero sí siempre tenés que cubrirlo. Hay un gran secreto que uno de los artistas más famosos en el mundo se los llevó a la tumba, que nadie sabe cómo era, cómo hacía para que un lienzo quedara plasmado, digamos, durante miles de años, ¿no? Pero bueno, con el paso del tiempo, el hombre ha creado algunas técnicas, algunas cosas, algunas herramientas para que eso se pueda prevalecer. Después hacemos uso y abuso también. Tenés retratos de personajes muy conocidos. ¿A quiénes preferís retratar? En realidad, retrato lo que me gusta a mí en el momento, lo que siento. Sí, de los más conocidos, que ya no me quedó ninguno, casi, porque se fueron todos, gracias a Dios. Así es, llega en el momento, ¿no? No es que es preferentemente alguien, ¿no? Pero sí, muchas veces estuvo relacionado con la música que escuchaba, por ahí escuchaba algo de jazz y bueno, salió un Miles Davis, por ahí, qué sé yo, salió, no sé, lo que me expresaba o sentía en el momento, por ejemplo, el caso de Frida Kahlo. Frida Kahlo la había retratado en una caricatura en aquel momento y luego, bueno, se plasmó en un retrato que lo queremos ahora, ¿no? Bueno, ¿y hay alguna obra, algo que tengas por ahí pendiente de hacer, de realizar? Sí, estoy en un proyecto en el cual va a abarcar una, bueno, estoy invitado a Panamá y a México, en el cual no dije que no, voy a hacer lo imposible por ir. Esto viene de la mano de Pablito Echendía, con artistas amigos que, bueno, van a hacer una gira y, bueno, me invitaron y, bueno, vamos a ir. Y dentro de eso está el surrealismo, voy a trabajar en el surrealismo, que nunca antes lo había hecho, pero es plasmar, por ejemplo, la mayoría de los santos autóctonos que tenemos nosotros llevados a la vida moderna. Por ejemplo, como un dato, un avance, verlos a una Virgen María hablando por celular o escribiendo en una notebook, algo así. Muy interesante. Sí, algo raro, raro. Por algo es surreal, ¿no? Luis, ¿puede, al margen de todo esto, una persona vivir como artista? Hace unos años atrás lo dudaba, hasta que yo creo que sí, se puede. Uno tiene que decidir tomar una decisión y decir, puedo, creo y lo hago. De hecho, me costó muchísimas cosas, perder muchísimas cosas, pero lo hice, lo logré y, bueno, hoy puedo decir que vivo del arte. De hecho, mis cuadros se están vendiendo en Chile, en Argentina se están vendiendo en Buenos Aires. Uno de los retratos que estoy muy orgulloso de haberselo vendido a la familia Espineta, de Luis Alberto Espineta, uno de los primeros que hice grande, se lo llevó a ver a Espineta. Y contanos cómo se dio esa relación, ese contacto. Hay algo maravilloso que siempre dije que es una herramienta muy buena, a veces es buena y es mala, ¿no? Que es el Facebook, ¿no? Las redes sociales. Y fui contactado por una señora que, bueno, era, creo que era la suegra de Vera en ese momento o es la suegra en ese momento y me contactó porque quería un regalo para la familia, quería hacer un regalo. Entonces, bueno, ya empezó la charla, más fluido, más fluido, hasta que, bueno, salió. Se fue, pude enviar mi primer cuadro que se iba fuera de la zona. Y nos decías que también se venden en Chile y demás. Allí que se utilizan las redes sociales también. ¿Hay algún mercado por allí de obras? Sí, hay muchas galerías de las cuales me he hecho amigos a ellos. Este es un trabajo constante, es un trabajo de hormiga, ¿no? De años también. En Chile, lo que sucede es que, bueno, mi página se ha hecho muy popular, que es la página Alvis Patterson de Artistas Plásticos y, bueno, me contactaron por un retrato. Todo empezó por un retrato, hice el retrato, lo envié y, bueno, quedaron todos a gusto, ¿no? Les gustó mucho y ya empecé a trabajar con Chile, en Santiago de Chile. Ahora tengo que enviar justamente en estos días a Iquique, así que, bueno, me ha ido muy bien por esos lados. Bueno, y para cerrar, ¿cómo te autodefinirías? ¿Quién es Luis Peters? Después de todo esto que nos has contado. No, una persona sencilla, normal, tratando de hacer lo que siente, lo que le gusta, sin mirar atrás y darle para adelante. A costa de lo que sea, siempre creer en uno, ¿no? Y creo en mí y eso me ha llevado a hacer lo que estoy haciendo hoy. Disfrutamos de esta manera de las obras que nos ha mostrado uno de nuestros artistas plásticos, Luis Peters. Esperamos les haya gustado. Verdullería verde manzana. Frutas y verduras de primera calidad. Vendas por mayor y menor. Ofertone. Los Copihues 55 a metros del hospital Comuníquese al 299-6070-112 Capacitación para seguir creciendo Bajo convenio entre la Universidad Tecnológica Nacional y la Municipalidad de Cutralcó El Intendente José Ríoseco lanza el Centro de Certificación y Capacitación en oficios más importante de la provincia Con una superficie cubierta de casi mil metros cuadrados y 120 alumnos Que inician en abril los cursos en mecánica industrial, electricidad de obra y cerrajería Nuevos talleres, aulas, oficinas y equipamiento para garantizar el futuro Gestión Ríoseco, para seguir creciendo